Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Estilistex, Unisex. Bueno, pues continuamos, continuamos con otra candidata, fallera mayor de Valencia. Madre mía, cómo suena, ¿no? Sí, la verdad es que suena importante, cómo es el cargo, sí. Bueno, ¿con quién estamos? Con Raquel Devoto Oliver. ¿De qué falla? Jacinto Benavente, Reina Doña Germana, Salamanca. Muy bien, ¿y el sector? Gran Vía. Bueno, pues se lo sabe, se lo sabe todo. Esa parte yo creo que es la más fácil que todas os sabéis. Sí, la verdad es que sí. Luego ya viene la cosa complicándose. Bueno, ya depende. Por eso, por eso lo digo. ¿Aficiones? ¿Qué aficiones tenemos? Me gusta mucho ir al cine, estar con mis amigos y viajar. Vamos a cotillear. ¿Cuál ha sido la última peli que has visto? Va, cuéntanos. Wonder. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Aconsejamos? Sí, me falta el final, pero... Bueno, bien, bien. Pues ya lo sabes, ¿eh? Hay que seguir viendo pelis, ¿eh? El cine es muy bonito y hay que potenciarlo más, ¿eh? Exacto. Bueno, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací, llevo 20 años. ¿Y siempre de la misma falla? No, estuve hasta los 4 o 5 años en el Politécnico. Sí. Y luego me cambié de Jacinto Benavente. Ay, mía, de la punta a la otra. Sí, es que antes vivíamos fuera de Valencia y entonces pues nos daba igual, la verdad, a qué falla ir porque nos teníamos que mover. De coger el coche igual, ¿verdad? Y luego al venirnos a Valencia, pues ya nos cambiamos aún al lado de casa. Cerquita, cerquita y ahí estamos y vamos, que no te la cambien ya por nada. No. Muy bien. Bueno, ¿quién de un mentalista te ha hecho los trajes? Carmen Hueso, Flor. Y cuéntame, ¿quién te peina y quién te maquilla? Me peina David Bataller y me maquillan allí también en la peluquería su hermana Patricia. ¿Y qué tal? Bien. Súper bien. Una maravilla, ¿no? Sí. ¿Aconsejamos? Claro, y tanto. Aconsejamos, ¿eh? Hay que hacerles publi de esa manera, aconsejamos, aconsejamos. Nos aconsejamos de verdad el trato y todo. ¿Tú eres más monumentalista o eres más de fiesta? Yo creo que depende del momento, ¿no? A mí los monumentos tengo que decir que es algo que me viene de familia, que me encantan, que me gustaría saber mucho más de lo que sé, pero yo creo que la fiesta, es decir, las comidas, las cenas, en la falla, los pasacalles, los actos, también yo creo que es algo fundamental y muy importante en nuestra fiesta. Muy bien, ¿eh? Veo que no se deja nada. Muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, dime un nombre de un artista fallero que no sea el de tu falla. Vale, uno de hace tiempo. Va, uno de hace tiempo, va. Me voy a hacer mi terreno. Venga, va. Manuel Oliver. Muy bien. Y yo digo, vale, va, te dejo, te dejo. Te dejas, gracias. Te dejo, te dejo. Bueno, ¿qué artista hizo la falla? Luis Enguidanos. ¿Y qué tal? Pues nos la ha hecho dos años. El primer año, la verdad que fue impresionante. Nos llevamos segundo premio de sección, primero de Ingenio y Gracia y primero de Ninot. Entonces está genial. Y este año nos hemos llevado, bueno, el de Ninot de sección y bueno, en el demás no hemos tenido suerte. Pero bueno, no pasa nada. Fuimos. Pero ha estado bien, ¿no? Sí, sí. Fuimos a recoger palitos. Por lo menos habéis ido a recoger palitos, que es lo mínimo. Bueno, preferencia. Mira, justamente, premio de sección en Ingenio y Gracia. A mí Ingenio y Gracia. ¿Por qué? Yo creo que eso tira una falla diferente, ¿no? Algo que destaque, algo que le saque un humor distinto a los que tienen las demás. Y a mí es que me gusta mucho el humor, me gusta mucho reírme de las cosas y yo creo que es un punto muy a favor de las fallas. Perfecto. Y bueno, cuéntanos, ¿te gusta la pólvora? Muchísimo. ¿Y qué eres más? ¿De Mascleta o de Castillo? Mascleta. ¿Directamente? Sí, el Castillo siempre he ido a verlos y este año tuve la oportunidad de verlos desde abajo y la verdad que me alucino, es completamente otro nivel. No tiene nada que ver con verlo desde arriba, pero yo me quedo con las Mascletas. Directamente. Muy bien. ¿Qué sacarias de tu año especialmente? La compañía. ¿Por qué? Porque he tenido mucha gente a mi lado, gente que no me esperaba. Luego, entre las fallas mayores, nos hemos cuidado muchísimo. Hemos estado en todos los actos que teníamos, individuales. Hemos ido a acompañarnos y a vernos. ¿Cambiarías algo de las fallas? Yo creo que... Es la gran pregunta, es la gran pregunta. Yo creo que hay muchas veces que hay rivalidad, ¿no? O por ejemplo, entre fallas mayores y cosas, que yo creo que eso tendría que desaparecer porque la rivalidad lo que hace es que no te deja disfrutar todo lo que tienes que disfrutar en el momento. Da igual lo que vaya a pasar, da igual quienes sean, vamos a hacernos amigos, vamos a disfrutar y vamos a pasar un buen rato. ¿Y si voy de falleras mayores o no? Yo creo que no. Si la falla no tiene fallera mayor, ¿por qué no se puede presentar otra o no se quiere presentar? Yo creo... Yo, desde mi punto de vista, sí que es verdad que si se hubiese presentado alguien de fuera, a mí me hacía más ilusión que saliera alguna de mis amigas, ¿no? Con las que he estado viviendo todo el año y que luego podría ir a animarlas a la fonteta. Si es alguien que no conozco, pues ahí ya se hace... No te hace tanta ilusión, ¿no? Claro, ahí ya se hace un poco más frío. Muy bien. ¿Qué sentís al escuchar tu nombre en la preselección? Me quedé un poco en blanco. ¿Cómo que te quedaste en blanco? Cuéntame. Yo no me esperaba que me tocara a mí, que me dijeran mi nombre. Es más, yo creía que era la que tenía al lado y nos giramos y nos miramos los dos y me dijo, te van a llamar a ti. Y yo le dije, ¿qué va? Te van a llamar a ti. Y todas me miraban. Estaba mi infantil en el escenario, estaban mis dos amigas, bueno, Almu es muy amiga mía, el resto estaban abajo conmigo ahí apoyándome y de repente dijeron mi nombre y dije, no, no puede ser, es que no me tenían que llamar a mí, tenían que llamar a la de al lado, no puede ser. ¿Y te han llamado a ti? Me llaman a mí, sí, sí. Madre mía, ¿no? Sí, la verdad que fue muy emocionante. Muy bien. Bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? Yo creo que muchas experiencias nuevas, conocer a gente que me aporte mucho y disfrutar. Y disfrutar sobre todo, ¿no? Sí. Muy bien. Y si en septiembre se escucha a tu nombre de La Fonteta, ¿qué? Yo creo que también me voy a quedar un poco descuadrada, ¿no? Es decir, no, te toca a ti, no me toca a mí. Me voy a quedar, pero si eres tú, no. Yo creo que luego muchísima emoción, ¿no? En el momento. Pero también es un poco de que no te lo crees. Esto de verdad me está pasando a mí, algo que he soñado, algo que he perseguido y que he querido tanto, ¿de verdad me toca? Pues por ahora sí. Ya, sí, sí. Te estoy dando cuenta, sí. Por ahora sí. Bueno, ¿y te gustaría ser fallera mayor de Valencia? La verdad es que me encantaría también. Soy consciente de que es muy difícil. Somos 73 para La Fonteta, de allí salen 13 y de esas 13 una. Es algo complicado, pero bueno, no imposible, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Se puede llegar. ¿Quién sabe? Pues ahora quiero que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haber llegado ya mínimo hasta aquí, que ya mínimo ya querrá decir que por lo menos vivimos el acto de la batalla de flores. Así que mirando a cámara, porfa. Yo quiero agradecerle a mis compañías y ya amigas del sector por estar a mi lado durante todo el año y también en la preselección y sobre todo a mi familia por estar ahí vistiéndome y llevándome a todos los sitios. Pues nada, enhorabuena. Muchísimas gracias. A seguir con este magnífico camino y a ver si nos volvemos a encontrar. Vale, yo encantada, ¿eh? Si nos volvemos a encontrar querrá decir que mínimo ya eres parte de la Corte de Honor, ¿eh? Yo no te digo nada, ¿eh? Por favor, yo lo deseo. A ver, a ver, a ver, a ver si nos volvemos a encontrar. Pues lo dicho, vamos a iros a un pequeño descanso y enseguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora. Adiós. Adiós.